¿Me oís? ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, Roser, ¿tú me escuchas? Sí. Sí, sí, yo te oigo, lo que pasa es no os veo. ¿No me oyes? Sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Vale. Ahora, ¿verdad? Es que sí, sí, perfectamente, es que mi cámara ha decidido no funcionar, ¿sabes? Que antes nos hemos visto bien y ya nos ha querido funcionar, es que a veces ocurre. Vale. Yo lo llamo los duendes del directo, o sea, no te voy a conocer mejor que yo, así que no te voy a aplicar nada nuevo. Bueno, yo así te oigo bien y supongo que los demás también, bueno, ya me lo estáis diciendo. Y para empezar... Perfectamente, ellos... Vale, pues, si quieres, puedes subir tu vídeo. ¿Quieres empezar así o quieres contarnos algo tuyo primero? Pero para... Quiero empezar con el vídeo, me gustaría que lo veáis. Sí, me gustaría que veáis el vídeo y de los temas que propongo en el vídeo para el debate, que cada uno elija el que le haga más ilusión. Y si os parece, pues, vamos a empezar a hablar de estos temas en cuanto hayamos visto el vídeo. ¿Vale? Pues mira. Vamos allá. Os voy a subir una notita, que es la nota de prensa del libro, pero bueno, ahí este resumen de todo lo que se puede hablar. Y aparte, os voy a poner ahora el enlace al vídeo. Un segundo, que tarda un poquito. Vale. Yo es la primera vez que hago un encuentro de estos. Me esperé que está con el iPad, con el ordenador. Como hablar solo, ¿no? Bueno, ¿se ve ya el vídeo? Estamos multitarios. Todavía no. Está cargando. Pues está cargándose, muy bien. Pues bueno, mira, aquí empieza. Os aviso de que es muy gamberro, pero este tema es que necesita eso. Un poco que te tema. Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todo perfecto ¿Sí? Muy bien Pues En el video pongo unos cuantos temas Que los podéis ver también aquí en este pdf Que se basan en todas las cositas que normalmente nos preocupan sobre el sexo Pero no nos atrevemos a hablar Durante mucho tiempo hemos dejado que otros hablen por nosotros Entonces hay toda esta corriente de que los que hablan sobre la felicidad sexual de la población Son los sexólogos que han hecho un trabajo maravilloso Pero, claro, ellos pueden hablar de lo que van conociendo y descubriendo Con mucha investigación y mucho trabajo Que no siempre es perfecto Y me gusta siempre poner el ejemplo de que los sexólogos también tienen gatillazos Son personas normales y corrientes Y simplemente intentan conocer algo que es muy difícil de conocer La conclusión más importante a la que llegué yo Después de hablar durante años sobre este tema Este razonamiento con mucha gente De que del sexo de la gente de la calle De la gente normal Se habla muy poquito Se habla de los trastornos De los problemas De las adicciones De todos los asuntos conflictivos Pero del día a día no se habla tanto Una pareja acude al sexólogo Cuando se da cuenta De que algo va muy mal Cuando están al borde de la separación Pero quizás también tenemos que prestar atención al día a día Al mantenimiento A la prevención de tener problemas Entonces, he querido Con este libro reivindicar Que cada uno de nosotros Podemos hablar de nuestra sexualidad Antes que nada Hablar de la sexualidad No tiene por qué ser con otra persona Puede ser con nosotros mismos Siendo sinceros con nosotros mismos Y decidiendo qué es lo que queremos Y qué es lo que deseamos para nuestra vida Luego aparte Está comunicarse con el otro Con la pareja O con las parejas sucesivas Y para eso Pues un poco Lo que llama más la atención Es que en realidad Tenemos poquitos recursos Poquitas palabras Para hablar De nuestra sexualidad Sin utilizar las fórmulas Que durante muchos años Durante décadas Nos han enseñado los sexólogos Entonces Una pareja Tiene dificultades de comunicación Tienen que acudir A un tercero Para que les ayude A hablar de lo que les pasa Y esto no debería ser así Desde ahí este título Que parece muy gamberro Pero en realidad Es muy esclarecedor De decir en voz alta Me gusta el sexo Y considerar que eso Es algo Que no tiene nada de malo Que se tiene que poder decir Y que además Lo más importante No tendría por qué molestar a nadie La gente Tendría que despreocuparse Mucho más Del que dirán Entonces En este En este Enfoque Entran muchos temas Entra Esto que digo De que nos preocupamos demasiado Del que dirán En vez de vivir nuestra vida Porque nadie nos va A dar una medalla Por ser muy correctos Y muy discretos Y hay una cita Muy bonita Que a mí me gusta Que dice Por delicadeza He perdido mi vida Par delicatesse Je perdí ma vie Y esta Cita tan sencilla Bueno Encierra Una verdad A veces muy cruel Que por querer Quedar bien Con los demás A veces dejamos Un poquito de lado Lo que nosotros Realmente queremos Desde luego Hay otro apartado Que es El de las quejas Nos quejamos mucho Nos dedicamos A criticar A la otra persona A decir Pues ya no hay hombres Sensibles Es que desde luego Las mujeres Son muy complicadas Y bueno Eso Puede tener Una Una parte de verdad En ocasiones puntuales Pero no puede ser Todo el tema De conversación Entonces Tendríamos que recordar Más a menudo Que la crítica El La actitud De Solo decir lo malo Termina configurando Lo que vivimos Entonces vemos Pues que la gente Empieza su vida sexual Con mucha curiosidad Y con muchas ganas De jovencito A la post adolescencia Y en la juventud Y Es un Un lugar común Que a partir De cierta edad Todos son quejas Todos son problemas Y hay mucha desmotivación Entonces ahí yo Ahora les estoy haciendo Una presentación general Lo que pasa es que Cuando Ya nos encerramos En este Bucle De Me quejo Entonces Como estoy quejica Estoy de mal humor Y como estoy de mal humor No me apetece Y pierdo el deseo Y pierdo incluso Las ganas De hablar Pues entramos en Que se convierta En una especie De batalla Una batalla En la que En vez de Tener una pareja Parece que tenemos Un enemigo Entonces ahí Entran todas Estas cositas De Pues hacerse De rogar Utilizarlo Como moneda De cambio Dar largas Con excusas Como El famoso Me duele la cabeza O Tener historias Paralelas Que Que Bueno Que perjudican Muchísimo La autoestima Tanto de uno Como del otro Y nos lamentamos Mucho Decíamos Oh Porque Todo es muy complicado Y Ya no quiero tener pareja O no quiero Enamorarme O no quiero Una relación estable Porque se cae en la rutina Y bueno Frente a eso Yo profundo Sentido del humor Y sobre todo Mucha sinceridad Les voy a ver Que me estáis diciendo Por aquí Soy novata En esto de Tecu Que me parece Maravilloso A ver Aquí me dice No pasa nada Roser Que ya te he dicho Que la gente A despotricar Blanca Que Lo que pasa Es que si queremos Algo Y no lo sabemos Conseguir O no lo dan Nos molesta Sí Blanca Está sacando el tema De la frustración La frustración Que se produce Por no reconocer Con honestidad Frente al otro Oye Voy a hablar de esto Es la primera vez Que hablo sinceramente De este tema Y Y pedirle al otro Que escuche Que tenga paciencia Obviamente No podemos mandar Sobre la actitud Que tomará el otro Pero sí Sobre la nuestra Entonces aquí En esto de que no sabemos Cómo pedirlo Hay una de las claves Es verdad Que no hay mucha tradición Hay mucha tradición Para tratar Todos los temas Ginecológicos Médicos Psicológicos Pero en cambio Las cositas Así del día a día Pues no hay tanta cultura En el cine Sí que hemos encontrado Un poquito De 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 vocabulario De ejemplos De vidas de otros También cuando leemos Cuando Cuando conocemos A A gente nueva Pero No es una garantía De que vayamos A A tener las palabras Pero yo creo que basta Con reconocerlo Con ser más humildes Y tomándolo Un poquito más A risa Porque en el fondo Lo que deberíamos recordar Siempre Es que El sexo Es un juego Y entonces Para que sea un juego De verdad Y su defecto Como cuando éramos niños Cada uno Tiene que aceptar Desarreglar del juego Y para que se puedan aceptar Primero hay que explicarlas Bien Con cariño Cuando éramos pequeños Y queríamos jugar A indios y pistoleros Siempre se daba la situación De que a uno No le apetecía mucho El papel que le había tocado Los otros le decían Va El próximo día Juegas tú del otro lado Y tal Y lo normal Era Pues que terminaran Todos en un acuerdo Y se lo pasaran bien Porque lo importante Es jugar Y el que se enfurruñaba Como el que se enfurruña En las relaciones sexuales En nuestra vida cotidiana Pues él se lo pierde Eso es lo que hay que recordar Estábamos también Con lo de El dolor de cabeza Y las excusas Creo que ha tenido éxito Y Bueno Después tengo Esto de Denestino Monasterio Clausura Que no sé qué es Ya me lo contaréis Y Tenemos unos loros No Esto que dice Blanca Que conste que no estoy frustrada Blanca No te preocupes Porque aquí no estamos Pretendiendo juzgar a nadie De hecho Lo que tendríamos que intentar Es quitarnos de encima La mochila De Si hablar De los problemas Del sexo Significa algo Más allá de curiosidad Ganas de aprender Y oye Si Si alguien Piensa Que Porque uno Es sincero Es más frágil O más débil O menos afortunado Pues es su problema Porque en realidad A la larga Con los años Uno aprende Que ser sincero Es muchísimo mejor Y que Cuando uno Habla de Sus complejos De sus miedos Con desfarpajo Y utiliza La fórmula Que bueno A mí personalmente Me ha ayudado mucho En la vida De Que muestra Lo que tiene No está obligado más Esto no es un concurso La vida En general Pues muchísimo mejor Tenemos Una serie De miedos Y de dudas Que a veces Es como A ver Quién es el primero Que levanta la mano Y pregunta Yo creo Que tendríamos Que predicar Un poquito Con el ejemplo Nosotros mismos Y Ir contando Lo que nos pasa Sin miedo A A qué pensar Al otro O si nos va a dejar Por eso Si queremos Construir una relación Enriquecedora Una de las cosas Más importantes Que yo he comprobado Que funciona Es como Un truquillo Que os cuento A ver qué os parece Es tener curiosidad Por saber Cómo ha sido La vida sexual Las primeras Relaciones La evolución De la persona Con la que estamos Ya sea Una relación Breve O una relación Larga Tener un poquito De curiosidad Ayuda a deshacer Muchos malentendidos Porque El malentendido Es que a veces Creemos que el otro Está siendo arrogante O está siendo Egoísta Y en realidad Lo que está pasando Es que le da vergüenza Tiene miedo Ha tenido malas experiencias Y a veces Por no preguntar Nos enteramos Poco y mal De lo que realmente El otro Nos está comunicando A ver qué más Me decís Por aquí El burroñamiento José dice Que es muy típico Al final Acabar en un monasterio Bueno Al final De la vida Quiere decir Después de muchas Experiencias Tirar la toalla ¿No? José Entiendo que te refieres A esto Bueno Después tengo Lo típico De Es que somos Muy simples Es verdad Todo es muy Muy simple Pero Lo complicamos mucho Diciendo cosas Que se entienden mal O diciendo cosas Confusas A propósito Para escudarnos Otra opción Es hacer Deporte Muy bien Pero bueno Quizás También El tema Principal Que Tendría Que Deciros Esta chica Pensaréis José Porque está Tan Tan Centrada En este tema Yo He tenido Una serie De experiencias En mi vida En las que El hilo conductor Ha sido El miedo Al que dirán La dificultad Para preguntar Y la dificultad Para la comunicación Clara En el momento En que empecé A decir yo Las cosas claras También recibí Respuestas Mucho más claras Y preguntas Mucho más claras Y como he comprobado Empíricamente Que eso funciona Y también lo he visto En mucha gente A la que he consultado Y que me han explicado Sus experiencias Me atrevo a decir Que lo que Más perjudica Hablar de ese hecho Es confundir Lo que es realmente El sexo Para cada uno De nosotros Y funcionar Con tópicos No porque una persona Hable mucho De ese hecho Significa que vaya a ser Como se dice Vulgarmente Una calienta Braguetas Una fresca O un Don Juan O un ligón Sino Alguien con una curiosidad Y unas ganas De aprender De la vida A ver A ver Que os parece Esto que os voy a contar Todos Cada uno De nosotros Venimos De el sexo De nuestros padres Nuestros padres Practicaron Sexo Para fabricarnos A cada uno De nosotros Y eso No es Una Un capricho Ni un Ni una Actitud Pues que se pueda obviar Sino algo muy importante Es algo Sagrado Algo Muy Bueno Aquí está Uno de los frutos De mi ser Me para ya Con el abuelito Cariño Ahora no puedo Disculpad Y bueno Ese Origen De cada uno De nosotros En el sexo Tiene una importancia Radical Porque también Nosotros Nos Nos Dirigimos Hacia el sexo En cualquiera De sus formas A lo largo De nuestra vida En distintas etapas Cuando hablo De sexo Tampoco Hablo Exclusivamente De practicarlo Sino La capacidad De tener Una conexión Con nuestro cuerpo Más profunda Nunca mejor dicho Porque está A un nivel Muy profundo Que puede hacer Como es el caso De las personas Que se declaran Asexuales Que no tienen interés Que no tienen ganas De practicar sexo Pero aún así Tienen Un cuerpo Que tiene Una serie De características Y de Reacciones Sexuales El sexo No es sólo La relación Física Con otra persona Sino también Está Muy relacionado Con nuestra capacidad De Disfrutar De la vida De comprendernos De De organizar Nuestra existencia Nuestra realización En Ya digo En cualquiera De las opciones Que queramos Un poco Afrontar Puede ser Por exceso Por defecto O en equilibrio Cada uno Cada uno Que haga lo que Le dé la gana Otro tema Que me gusta Mucho Reivindicar Sobre todo Para la gente Joven Que se está Iniciando Es que la Verdadera libertad Sexual No es Hacerlo todo O estar De una manera Compulsiva Probando Emociones Nuevas Y Probando Cosas Que se ponen De moda Sino Hacer lo que Uno Quiere Hacer En cada Momento Y Eso puede ser Decir sí Y puede ser Decir no Y tiene que ser así Para que sea Realmente Libertad Sexual Claro Para saber Lo que quieres Hacer Lo primero De todo Que necesitas Es Saber Lo que hay Y lo que hay Es muy amplio Y para Para saber Lo que hay Hace falta Tener Curiosidad Ganas de aprender Las orejas Y los ojos Bien abiertos Y sobre todo Mucha 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 Tolerancia Porque ahí En el secho También se ha mezclado Históricamente Ahora por suerte Está mejorando Mucha intolerancia Social La gente Por miedo Cuando había Algo Que no comprendía Que no había Conocido Algo que era nuevo Algo de otra cultura O de otra persona Lo fácil era Criticarlo Incluso demonizarlo Leyes horrorosas Que ha habido A lo largo De los siglos Un poco Para limitar Y todo Todo lo que se Salía de la Norma Y yo creo Que una persona Que tiene una Verdadera Comprensión De lo que es El secho Del misterio Que supone Y lo importante Y lo importante Que es Para cada uno De nosotros Para nuestro Nuestro Que hacer Cotidiano Puede ser Más tolerante Que una persona Que tiene muchas Represiones Que tiene muchos Miedos Y que no se Abre a la vida Porque el secho Al fin y al cabo Es una de las Representaciones De la vida Que tenemos Los seres humanos Bueno Perdonad Porque Cuento todo esto Yo pensaba Que vosotros También estaríais En el vídeo Y vería aquí Muchas pantallitas Supongo que Lo inventarán Más adelante Voy a mirar A ver Que me estáis diciendo Lo de la moda Vale A ver Me preguntan Olga Sí Dime Olga Sí Te decía Que sí Es más rápido Para ti Que voy Leyendo las preguntas Si quieres Ah pues sí Si quieres Sí Para mí Es más fácil Lo siento Perdonadme No tengo Experiencia En esto No te preocupes Nada No pasa nada Estamos aquí Encantados Aprendiendo contigo Y la verdad Es que Nos estamos Pasando muy bien Es que Como has hablado De modas Pues nos hemos Revolucionado Todos Y nos Nos salía La curiosidad De saber Que estaba De moda Porque Ha sido Como Uy Hay modas En esto Sí 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 Hay modas A ver Una Que han explicado Los sexólogos Los últimos Dos o tres años Y que tiene Que es curiosa Y sirve Para explicar Cómo Cómo se vive Esta Dificultad Para comprender Para preguntar Para ir un poquito Más allá Es la de Ciertos grupos De adolescentes Que se comprobó Con estudios Que Utilizaban Una práctica Curiosa Y que os dará Mucha risa A mí me Me la dio Pero que también Es un poco Bueno Preocupante Entre comillas Y es que Se detectó Que había Muchos casos Dentro de este estudio De una manera relevante De jóvenes Chicos Que cuando practicaban Sexo Sus primeras veces Con chicas Les Abrió las piendas Y les escupían En la vagina Porque lo habían visto En los vídeos Porno Que corren por la Que ahora aquí Lo que hay que comprender Es que a falta De otra información Estos chavales Se habían quedado Con lo que habían visto Más veces Como la normalidad La normalidad De los vídeos Que Circulan por internet Claro Los que Ya somos más adultos Y hemos tenido Ya nuestro historial Nuestra vida Sexual Sabemos que esto Es un despropósito Una caricatura Y es fruto De De no tener Más información Si un chaval Desde muy jovencito Tuviera Como tienen En algunos países En Alemania Por ejemplo Me contaba una chica O en Inglaterra Es bastante habitual Que haya un sexólogo En las aulas Pero no Dando una clase Sino charlando Con los chavales Como un amigo Como una amiga Y resolviendo Este tipo De malentendidos Y dudas No como una clase Médica Y de salud Que también tiene Que existir Y es muy importante Sino para Charlar Lo que También tendría Que suceder En los hogares Y luego Otra moda Ya menos Menos Estudiada Por sexólogos Es Ahora mismo La práctica De El cruising Por parte De chicas Hasta ahora El cruising Para quien no sepa Lo que es Es Los encuentros De hombres En lugares En descampados En En zonas De descanso En carreteras En zonas En centros comerciales Para tener Encuentros furtivos En lugares públicos Pero no públicamente O al menos Eso es lo Que ellos Pretenden Ni lo deseable Y esta práctica Que ha estado Muy extendida Durante años Hay Ha sido Documentado Casos Desde los años Veinte Y incluso Antes Tiene mucho Que ver Con El ambiente Gay Porque Hay muchos Hombres Que no han salido Nunca del armario Que En vez De tener Relaciones En locales De ambiente O conocer Gente No se atreven Por miedo A que les descubran Aquí estamos Con el miedo Al que dirán Y se encuentran En sitios Clandestinos En los que Lo que prima Es el silencio Nadie habla Nadie hace Preguntas No No hace Falta Tener Una relación Inmitar A una copa Ni nada Y bueno Van Hacen La práctica Que les apetece Y se vuelven A ir Esto Que hasta ahora Era muy Falocéntrico Era solo Para hombres También por el peligro Que entraña De que estás Entre desconocidos Y En zonas Pues Oscuras Y demás Era algo Que Que bueno Que estaban Haciendo los hombres Y ahora Los hombres Han dejado De hacerlo O ya no está Tan bien visto Ya no tiene Tanto glamour Y se considera Que es algo Que Bueno Los gays Digamos que Ya se han liberado Más Y salir del armario No es un problema Y ahora Lo están haciendo Mujeres Que Organizan estos Encuentros Por internet Y acuden A sitios Donde se sabe Que Que hay Estos encuentros Que pueden ser Estaciones de tren Bueno Zonas diversas Que se pueden encontrar Y contactar Por internet Esto es una moda Que hay ahora Es curioso Es curioso Roser ¿Crees que en España Hay poca cultura sexual? Sí Hay menos Que en otros países Donde ya Desde pequeños Se Acostumbran A tener Un vocabulario Para hacer las preguntas Y para encontrar Las respuestas Aquí tenemos Poquita cultura sexual Y lo que tenemos Es mucho salero Y mucha gracia Para decir Bravuconadas Contar cosas Exagerándolas Buscando siempre Quedar bien Tenemos esta actitud De miedo Al que dirán Muy incrustada En nosotros Entonces De la actitud De que antes No se contaba nada Y antes Estamos hablando De hace 20 años Incluso Podía estar Penado por ley Y ser demasiado Sincero Y decir las cosas Demasiado claras Ahora Podemos hablarlo Pero todavía No tenemos La cultura Que se adquiere Pues conociendo Lo que se hace En otros lugares Del mundo Lo que les gusta A otras personas Cuyas prácticas No conocemos Y esto se ha notado Mucho Con la El boom De las sombras De Grey Que ha habido En muchos países Pacatos Y llenos De hipocresía Porque con la excusita De que ha sido Un libro De gran éxito Que estaba En la mesita De noche De muchísima gente Sobre todo Público femenino Pues con la curiosidad De hay este libro Y tal Pues se han puesto Sobre la mesa Muchos asuntos Que tienen que ver Con eso Con tener un poquito Más de cultura Y saber que Hay cosas Que no las hemos probado Pero que igual Son divertidísimas O en todo caso Por otras No vamos a A tener ningún problema No es un pecado No vamos a ir al infierno Y también Ha abierto La posibilidad De que haya Más tolerancia Que eso Yo es en lo que Más insisto En el armario De Cuisines Pues sí Te decía Roser Que me había llamado Mucho la atención Lo que comentabas De estos chavales Que habían aprendido Esto porque Lo habían visto En vídeos Es tan curioso Que esa sea O que esa sea La base Digamos De su educación Sexual Y pienso Que bueno Como enfermera Pues lo veo fatal Pero como madre Pienso Que están haciendo Esos padres Que hacemos Con los hijos Que no les explicamos Nada Que no les hablamos De sexo Pues no La verdad Es que no les explicamos Nada Porque es muy difícil A partir de Todos los miedos Que hemos tenido Nosotros En nuestra educación Hacerlo con naturalidad A ver La realidad Es que tendríamos Que hablar En términos positivos Siempre De la vida sexual En general No la de los hijos Cuando son adolescentes Y ya están A punto De Echarse al ruedo Sino ya Desde el primer momento En que el niño Se comunica Y empieza A hablar Tendríamos que Pues hablarles De cuando un niño Se toca Cuando un niño Descubre los genitales O pregunta Sobre el embarazo Hablar con Con absoluta Honestidad De todo Incluso Diciendo Ah pues esto No lo sé Vamos a consultarlo En un libro Vamos a buscarlo Juntos en internet Vamos a aprender Es algo Que no Como lo Lo vamos postergando Y esperamos Al momento En el que Ya están Todos los miedos Ahí Cuando tienes Una hija Cuando tienes Un hijo Y no quieres Que coja Ninguna enfermedad Que se quede embarazada Sin querer Quedarse embarazada O que abusen O todas estas cosas Pues no hablamos Creemos que Les estamos Protegiendo Porque claro Cuando vas a hablar A un niño De estas cosas Y tal Y en realidad Cometemos un error Muy grande Porque no Les estamos dando Este vocabulario ¿Verdad que Por ejemplo Para que un niño Sepa cocinar Es del todo Razonable Que desde muy pequeñito Este trasteando En la cocina Y ayudándote Con los ingredientes Y haciendo las cosas Que puede hacer A cada edad Pues que podría haber Más bonito Que a un niño Desde muy pequeñito Se le explicara Que sus padres Lo concibieron Sexualmente Y que funciona así Y que es algo Muy bonito Y también Para poner otro ejemplo A ver que os parece Que los padres Tuvieran una actitud Menos de clandestinidad De su vida sexual En el hogar De que los padres Pudieran en un momento dado Hacer una broma O bueno Los papás se van a ir De fin de semana Y van a aprovechar Para tener su intimidad Porque aquí en casa No hay manera Con todos vosotros Dando vueltas Y es algo bonito Y es algo Que queremos hacer Y que nos apetece Y que no hay por qué Esconderlo Al nivel de no poder Comunicarlo Otra cosa es que luego Ya en las tribus Más primitivas Se busca el recogimiento Y la intimidad Pero hablarlo Hablarlo El despertar De las emociones Del despertar De la vida sexual No tendría que ser Algo solo de Hijo Tienes los condones Sabes Que enfermedades Puedes coger Y demás Sino algo positivo Que se hablará Con naturalidad Hay muy bonito Esto de que Que sus padres Se quieren Claro Es que es eso Y no hace falta Ni ser tan explícitos Como para que te tengan Que oír Sino Tener una actitud Sana Feliz Y claro Esto también requiere Mucha valentía Porque cuando En una pareja Las relaciones No van mal También cuesta Mucho Sobrellevarlo Y se entra En el bucle Este De la hipocresía De fingir Y es algo Muy complicado Aquí Nos falta Saber que queremos En todo momento Y luego ser coherentes Entonces yo lo que pienso Es que está muy bien Que los hijos Sepan que sus padres Practican sexo Y que en un momento dado Pues pueden separarse Y desear tener A otras parejas Digamos que Tenemos La comunicación emocional De lo que es Un padre y una madre Pues más o menos Clara Y vaya lo que se ha Evolucionado Hasta la actualidad Ya no hay esos Silencios terribles De que no se hablaba De nada Pero este tema Todavía lo tenemos Un poco más apagadito De poder hablar Con los hijos De todo lo que le pasará En la vida Yo pienso Por ejemplo Una cosita Es que El padre Y la madre O a solas O todos juntos Sentados a la mesa Puedan confesar Los miedos Que han tenido ellos A esta edad Las buenas Y las malas Experiencias Y sobre todo Las malas Porque Es de lo que se puede Aprender más A veces Hay padres y madres Que explican cosas Que Están Incluso engañando Y fardando Para Impresionar a sus hijos Cuando con eso Están cometiendo un error Porque los hijos Lo que tienen que hacer Es aprender Las cosas Que se van a encontrar ¿Qué tal Alarmar A las experiencias En ese hecho? Pues la gente Inteligente Sí Esto es una Muy buena pregunta Es muy inteligente Contar lo malo Porque Como ya se está diciendo Ahora cada vez más A menudo En el mundo Del coach De De la Bueno Un poco De la nueva visión Del mundo De la empresa De los emprendedores De los proyectos De los errores De los fracasos Es de lo que más Aprendes Y si una persona Es capaz de narrar Lo que le ha pasado malo Con un aprendizaje Con Con una conclusión Positiva Positiva Simplemente Por haber aprendido Ya Estás demostrando Una Que estás en un nivel Más Avanzado En En tu Vida sexual Porque Precisamente De los errores Es de lo que De lo que podemos Aprender más Y comunicar más Cosas A la otra persona A nuestro entorno Secho y empresa Pues si hay un libro Roser Si Si, si Si Que no quiero Que se te haga tarde Vale Tenemos diez minutitos Más Me ha gustado mucho El tema El tema este De seco y empresa Me gusta que lo Destaquéis Porque Hay un libro Muy Muy interesante Que es un monográfico Sobre la relación Que tiene El sexo En La evolución Del mundo Empresarial Del mundo Del marketing Y de Un individuo Dentro de la jerarquía De poder De una empresa Hay estudios Que demuestran Que la gente Más guapa Más atractiva A los ojos De los demás Que eso también Es muy relativo Y también va A modas Y a gustos Esas personas Terminan teniendo Más éxito Laboralmente Y las empresas Que apuestan Por una actitud Más sexy Por llamarlo De algún modo También funcionan Mejor La reflexión A la que llegaba Este libro Era De que El equilibrio Entre la persona Y sus estímulos Sexuales Y su comunicación De su poder sexual Es positivo Es algo Que ayuda A Un poco A potenciar Todo lo demás Está demostrado Por ejemplo En un estudio Que me explicó Beatriz de Orleans Que había Ya conocido De que Los niños Ya desde pequeñitos Cuando Tienen a una profesora Más guapa Siempre estamos diciendo Más guapa No Con el canon De un cirujano plástico Por favor Que se entienda esto bien Una persona Más armónica Más sonriente Más Armoniosa También emocionalmente Más guapa Esos niños Aprendían mejor Aprendían más Estaban más motivados Para aprender En cambio Cuando tenía Una persona Más fea Entre comillas También Que es la persona Que no se quiere A sí misma Y que Está Un poco Mermando Su capacidad De comunicación Por miedos Por frustraciones Por todo tipo De problemas Aprendían menos Entonces Esto es una lección Bonita Para aprender Porque También tiene que ver Con Con nuestro tema Para poder Querer a otro Amar a otro Conocer físicamente A otro Primero nos tenemos Que conocer A nosotros mismos Y estar de acuerdo Con nosotros mismos Y yo ya La Un poco El apunte Final que pongo Es que si se hace Con sentido Del humor Riendonos De nuestras Dudas De nuestros Problemas Informándonos Muchísimo Muchísimo Sabiendo Muchas cosas Incluso teniendo Temas de conversación Para que el otro Se abra A veces Si un tema Es dificultoso Hablarlo así A palo seco Pues podemos Documentarnos Y Leer un libro O ver una película O enterarnos De la vida sexual De un personaje Que esa persona Mira Y un ejemplo Que pongo Es Si a tu pareja Le gusta mucho Elvis Presley Te cuesta mucho Hablarle De la satisfacción Sexual Por ejemplo Pues le puedes contar Que Elvis Presley Era un muermo En la cama Porque tenía Muchísimos problemas Causados por la relación Que tenía con su madre Bueno esto es largo De explicar Pero básicamente Tenía miedo A La mujer A A mostrarse Incluso A que le vieran Desnudo Entonces Esto es un ejemplo De como con simpatía Se puede hablar De todos estos temas Y con los adolescentes Ya ni os cuento Porque también Les puede ayudar mucho Tener ejemplos De personas A las que admiran O personas conocidas Y bueno De un tema Se puede pasar A hablar al otro Y decir Hijo mío Tú estás contento Eres feliz Y ¿Qué te preocupa? A ver ¿Qué más? Bueno Estamos por aquí Todos Nos preguntaban ¿Qué opinabas De la Viagra? Nos ha preguntado Javier Bueno La Viagra Es algo que Parece Que es un Un accesorio Caprichoso Pero he hablado Con médicos Y con Especialistas Que se encuentran Un poco con la gente Que acude a las consultas Y ha permitido Que mucha gente Que tenía traumas Enormes Que Que un poco Pensaban Que ya se tenían Que retirar De la vida sexual Aumenten su autoestima Entonces Desgraciadamente Que haya una erección O no Es algo muy visible Entonces Tendríamos que dejar De pensar Que Que es para tener Más potencia Y podríamos Pensar Hacer la lectura Que ayuda A que alguien Pueda Olvidarse De este tema De la erección Y centrarse En otras cosas Porque esto es lo que Realmente en la práctica Termina sucediendo Que como Desaparece el miedo A Ay Tendré o no tendré La erección La perderé o no la perderé Se produce La posibilidad De Ser más divertido Ser más Ocurrente O tener unas Prácticas más relajadas Que con el estigma De No se me levanta No sirvo para nada Soy un hombre acabado Y todas estas historias Y también Retira presión De la mujer De que no tiene Que estar pendiente De hacer Toda una serie De esfuerzos Y se puede centrar Más en el propio Placer Es un debate Que daría Para otra sesión Pero yo le veo Muchas cosas positivas Lo de los Chavales Para prevenir El gatillazo Es verdad Que claro Echa Un poco La ley Echa la trampa De que se tendría Que utilizar En los casos En los que es necesario Y termina abusándose Pero como esto Con todo Tampoco podemos Generalizar Estos chavales Que se Acomodan O que tienen Miedo A no dar la talla Que es lo que les pasa Tienen miedo Porque se ponen El listón muy alto Por esta influencia Que os decía De las películas porno Porque Estos chavales Tendrían que saber Que en las películas porno Los fotogramas Se montan Y se repiten Para que parezca Que lo que dura Tres minutos Ha durado Veinticinco Pero claro Como no lo saben Pues ellos creen Que tienen que aguantar Veinticinco minutos Y eso no hay Cuerpo humano Que lo resista Y toman Estas pastillas O O se complican La vida La verdad Bueno veo que Se están emocionando Hola que dice esto De la pastilla De azúcar Bueno El efecto placebo También existe Y se está empezando A estudiar Porque con Hay hombres que Toman dosis muy pequeñas No de Viagra Sino de Cialis Como de mantenimiento Y en realidad Al final Yo creo que Se lo terminan creyendo Y precisamente Eso hace Pues que tengan Una vida sexual Más Tranquila Y Y cómoda Porque se quitan La mochila De Esto que os comentaba De la disfunción Erectil Claro Podríamos seguir El chat Lo que pasa Es que yo estaré Durante una hora En la radio Luego Si queréis Me vuelvo A conectar Por aquí O ya me contará Olga Donde podemos Seguir en contacto Y será un placer Seguir hablando Me sabe mal Que Solo he hablado yo Roser No, no te preocupes Aquí habla todo el mundo Y están todos ahí Hablando un montón Roser Yo creo que Tendremos que contar Contigo otro día Porque nos hemos quedado Con ganas de más Esto pasa siempre Con las cosas buenas Sí Podríamos Podríamos hacerlo Al revés Con ganitas de más Podríamos hacerlo Al revés Que es que Durante la semana Se vayan recopilando Las preguntas Y yo ya En vez de exponer Así en general Pues ya voy Directo al grano A lo que os interesa Bueno Pues Me tengo que despedir Porque si no Me van a echar Del trabajo Me ha gustado Mucho Yo hoy celebramos El programa El programa número 100 Por cierto Es en Cataluña Radio Está en la web Se llama Las mil y una nits Y bueno Si queréis Os hago después Un tweet Y os pongo el enlace Y lo Bueno Lo que más me interesa Es seguir comentando Todas estas Estos temas Que han surgido Porque yo creo Que ahí es donde Realmente Lo Lo pasaremos bien Con todas estas Consultas